Mucha atención porque se ha descubierto una nueva modalidad de robo en los cajeros automáticos. Observe cómo los delincuentes adhieren una cámara con memoria y batería para grabar las claves de las tarjetas de crédito. Cuando usted esté en el cajero ingresando su contraseña, una cámara estaba grabando absolutamente todos los movimientos de sus dedos. Estas imágenes han sido proporcionadas por el superior Soto Cabrejos de las Águilas Negras y han sido grabadas durante un operativo de supervisión de una agencia bancaria en la avenida Antunes de Mayolo en Los Olivos. Mucho ojo sobre todo en estas fechas donde ya la gente ha cobrado su gratificación y tiene un poquito más de platita, quiere ir a los cajeros, mucho cuidado. Oye, pero mira, está bien camuflado allí en una banda del mismo color del cajero para que no sospeche, para que parezca que fuese parte del mismo cajero. Entonces la gente lo único que hacía era utilizarlo sin mayor preocupación. Pero ahí está, hay que revisar todos y cada uno de los cajeros, mirar que no haya ninguna pieza así medio extraña y si la encuentra avise de inmediato a las autoridades del banco.